Buenas tardes. Gracias a vosotros. Nos vamos ahora a meter en el teatro. La de ahora la han cantado nuestros padres, nosotros ahora también nuestros hijos. Hablamos de la gallina truleta, o la don Pepito y muchas más. Estamos ahora mismo con los payasos más famosos de España porque este fin de semana se estrenan en el teatro. Y con ellos, sobre ese escenario, Almudena Falcón, buenas noches. Buenas noches María, pues aquí estamos en el mítico coche de los payasos de la tele y con ellos, con Fofito, con Rodi y con Mónica. Yo tengo que confesaros que si a mí hace 20 años me dicen que voy a entrevistarles, me da un paro cardíaco. Y es que, Fofito, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola María. Vosotros habéis devuelto a la infancia, a tres generaciones ya. Sí, tenemos la suerte de tener al abuelito, al padre que era el que nos veía en televisión y se aprendió de esas canciones, y al niño pequeño que ya se sabe las canciones y ahora viene a conocernos al teatro. Sí, porque vienen al teatro a partir de este sábado que vamos a ver el musical de los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Contando un poquito, Rodi, tú, por ejemplo, ¿de qué trata este musical? Bueno, este musical es una novedad tan grande que nosotros, yo creo que hasta que no terminemos la primera función, no nos vamos a creer lo que estamos haciendo. Es fantástico. La mezcla de los grandes éxitos, los grandes sketches que han marcado mucho la trayectoria de la familia, todo eso pues traído a como hay que traerlo hoy en día, con la agilidad que el niño tiene, es igual hace tantos años atrás, pero bueno, yo creo que está la actualidad de todo el tema informático, lo tenemos presente en el escenario, muy completo, es algo distinto a lo que hemos hecho toda la vida. Y que no hay que perderse, ni padres, ni hijos, nadie. No, van a disfrutar, lo estoy diciendo de verdad, el niño se va a divertir un montón, va a conocer un nuevo Fofito, un nuevo Rodi, una nueva Mónica, y el padre se le van a caer las lágrimas, porque hay momentos muy, muy sentimentales que van a recordar aquellos programas que veían, pero todo esto lo importante es que sepan que van a ver algo diferente. Bueno Mónica, yo quiero que incites a estos dos payasos a que se despidan de una manera que les va a encantar a todos los niños. Tú sabes cómo. De la única manera que sabemos hacerlo, a ver, pero los dos, todos mirando para allá, y es... ¿Cómo están ustedes?